Bienvenidos a la renovada y confortable Jackset. Ahora en el Jackset y en transmisión en vivo por Sol ciento seis punto cinco, llega el escenario de los grandes, Rafael y Rosario. ¡Gracias! 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 mi gente ya sé muchas bendiciones gracias por venir dice así dice no 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 y tengo la camisa negra con mi amor esa de luto tengo el alma una pena y es culpa de este brujo hoy sigas tú ya no me quieres eso es lo que más me quiere tengo la camisa negra y una pena que me al parecer solo me quedé fue pura tu vida o tu mentira que más si te amanecete a la mía aquel día como dice por beber de tu veneno me llevo el amor yo quedé moribundo llego de dolor respiré de ese humo abajo de tu adiós y desde que nunca fuiste yo solo tengo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma tengo libre ni la cama y casi perdidos a mi cama jama 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 baby te digo con disimulo tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto yo 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 Como la camisa negra, porque negra tengo el alma Y yo voy a impedir la calma y casi perdido hasta mi cama Cama, 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 baby, te digo con disimulo Como la camisa negra y de abajo tengo el discurso ¡Ay, qué banda! ¡Rafeli! ¡Rosa! Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Y yo voy a impedir la calma y casi perdido hasta mi cama Cama, 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 baby, te digo con disimulo Tengo la camisa negra y de abajo tengo el discurso ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! 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 ¡Que lo que! ¡Comóe, comóe! ¡Comóe, comóe! ¡Comóe, comóe! ¡Dime! ¡Dice! Debajo tengo el discurso Este es el tema Este es el tema Cuando no se puede, no se puede No se puede forzar el pico ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante, un puñal, tú me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Oye ¿Dónde está la gente Jessé? La gente Jessé, la gente Jessé Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj le sonreía Y yo te estaba viendo cuando ese beso hizo son la vida mía Ahí me duele que sea todo lo imposible porque no te fuera Me llené hasta lo imposible porque te quedara Supliqué hacer que un sancio para que te envieras Hay tú mi vida, que si no lo he bajado si así lo quisiera ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? Y ahora vuelves como si nada ¿Cómo dice? Suáguen, suáguen Chile, Chile, Chile Suáguenlo, bueno ¿Cómo te atreves a llegar como si nada? Vaya el reloj que me indicó que ya no está Te alejaba sin saber con tu partida Que derrumbabas todo en mí, no lo sabía No podía creerlo Llegué a sentir que por mis ojos se veía Ahí que por mí daba toda Y en aquel juego de mentiras me envolvía Hubiera dado toda Para rellenar tu mundo y con más tus sueños se ve Hubiera dado toda Porque no fuera eso quien el reloj miraba Ahí me duele que Todo lo imposible porque no te fuera Que no te fuera Me llené hasta lo imposible porque te quedara Supliqué hasta el cansancio para que te vienas Ha hecho mi vida Es el hora de bajado si así lo quisiera Y ahora vuelves como si nada Y aquí no sé ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? Pero ¿cómo te atreves a decir que soy tu vida? Se acabó Un aplauso para... Ah, pero bien Le gustó, le está gustando Señores Yo tengo Que decir Que yo estoy aquí gracias A una institución musical merenguera La cual le debo mucho respeto Y mucho agradecimiento Me quito la lente Son una... Son unos artistas que me dieron la oportunidad De ser quien yo soy ahora mismo como artista De que me dieron la confianza El voto de confianza Y de que siempre estarán en mi corazón Un aplauso para los hermanos Rosario Que me trajeron aquí Para cantarla a todos ustedes Y estoy muy contento por eso Yo le tengo homenaje a ellos Con esta canción Esta es mi canción favorita De los hermanos Rosario Que dice así Málcalo Ya no me haces falta Ya me he liberado Libresa mi alma De tu cruel pasado Casi me mataba Cuando me llegaba Un poco de amor Que de ti quería yo Cosas en la guía Que eres para mí Y ahora te olvidé Y vuelvo a vivir Ya me liberé de ti De lo que hiciste de mí Contigo no quiero nada Porque me hiciste sufrir Lo que eres de ti Y ahora vete por ahí Y ojalá que seas amada Como te amaba yo a ti Ya me liberé Cosas en la ida Quieres para mí Y ahora te olvidé Y vuelvo a vivir Me liberé de ti De lo que hiciste de mí Contigo no quiero nada Porque me hiciste sufrir Me liberé de ti Y ahora vete por ahí Y ojalá que seas amada Como te amaba yo a ti Ya me liberé Me liberé Ya me liberé de ti Ya me liberé de ti Ya me liberé 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 de ti Me liberé de ti Ya me liberé de ti Ya me liberé de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para lo que está, un aplauso, un aplauso. Don Mayor. Señores, donde hay gente romántica, gente romántica, gente romántica, gente romántica. Señores, vamos a hacer una encuesta aquí, una encuesta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran de Leonel, de Leonel, de Leonel? De Abinadel, ¿quiénes son la gente de Abinadel? Señores, pero... A ver Martín, a ver Martín. Yo voy a hacer eso ahí. ¿Quiénes son? Voy a hacer eso así. Vamos a... En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas. Fue tan poco y sin embargo, yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo, sin ti no podré volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció del fruto anhelado. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte. De tu alpiste. De tu alpiste me cansé. ¿Cómo dice mi gente? Tal vez otro gorrión caiga, pero dale. De tu alpiste me cansé. De tu alpiste. Muchas gracias mi gente Muchas gracias Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta de nuevo Aunque hace un instante tu respiración Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero ya hay urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte ¿Cómo dice? Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir en la vida Devuélveme el aire Sin ti yo me siento vacío Las alas son un lento Y las noches me saben Apuro Como dice Ricardo Oljona Ricardo Montanel Apuro Dolor Muchas gracias mi gente Muchas gracias Thank you Este tema que viene Señores mi gente Antes de irnos Con mucho cariño Con mucho respeto Fue el merengue del año En los soberanos Y se lo cantamos con mucho cariño Para todos ustedes Todo esto es la mujer bonita 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 Dime qué vas a hacer Para que se repita Mujer bonita Mujer bonita Yo solo sé que se me ha vuelto inevitable Un poco ilógico Tal vez inexplicable Punta de amarte Y aunque huyas sin mi Prepararte Voy por ti Mujer bonita Tienes todo lo que un hombre necesita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Dime qué vas a hacer para que se repita Lo que me diste ayer cuando me cerquí ¿Quién lo diría? Mujer bonita Mujer bonita ¿Cómo te dice? Mujer bonita Tú tienes todo lo que un hombre necesita Cuando te veo bailar con ese cinturín Mi corazón se me agita Mujer bonita Dime qué vas a hacer para que se repita Lo que me diste ayer cuando me cerquí ¿Quién lo diría? Mujer bonita Un aplauso para mi orquesta Muchas gracias Muchas gracias Te presumo Seguro ¿Cuál quieren? Te presumo La camisa negra Te presumo Dice Te presumo Señores, escuchen esta canción Letra por letra Que es la de promoción ahora mismo Escuchen este poema Para las mujeres Las mujeres Las mujeres bonitas Te presumo Te presumo Porque un verdadero amor Nunca se esconde Porque es un gran orgullo Ser tu hombre Te presumo Te presumo Porque en la vida pareces muñequita Y andas como andas Nadie te lo quita Te presumo Como un loco Como un loco te menciono Todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Y ese Que tú eres mía Dice Vamos al swing Romantico Te presumo Te presumo Porque un verdadero amor Nunca se esconde Ay, porque es un gran orgullo Ser tu hombre Te presumo Porque eres para mí Un gran tesoro Y quiero Estar junto a ti De cualquier modo Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco Te menciono Todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres Yeah Yeah Oh 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 Yeah Yeah Oh 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 Yeah Solo 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 Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mi hija ¡Vamos ya! Oye, señores, un aplauso para esta banda Un aplauso, un aplauso, un aplauso Señores, es importante saber que nosotros estamos luchando Esta nueva generación del merengue Un aplauso para Manny Cruz, un aplauso para Manny Cruz, para Manny Cruz Para La Hazá, Daniela Pechado, Andy Ventura y Rafael Rosario Estamos luchando para que la música siga hacia adelante Un aplauso para el merengue, mi gente Muchas gracias por venir, que Dios me lo bendiga Tony, Tony Rosario, te quiero mucho, te amo Yo no sabía que tú bailabas, yo no sabía yo que tú bailabas Por eso yo, no la invitaba, mira que yo, no la invitaba Coquito me dijo que tú bailabas, Eduel Familia, que tú bailabas Que suavecito, pegadito, suavecito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Hey, 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 hey Ok, yes, 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 yes Yo quiero todo el mundo con la palma, con la palma, con la palma Pa, 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 pa Oye que banda Quiero el swing El invernote Swing ¡Vamos ya! ¡Rapel y Rosario! ¡Hey! 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 Swing, swing, swing ¡Uh! ¡Uh! Yo gozando Improvisando Y yo gozando Improvisando Y otra vez Tamo en Yesé Y otra vez Tamo en Yesé Rosario Con los Rosarios Rafael y Rosario Con los Rosarios Y otra vez Tamo en Yesé Y otra vez Y yo no sé Y otra vez Y yo no sé Pero baile Yeah 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 Yo quiero un aplauso Para miocrítico ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Hey! 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 ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Hey! ¡Que el llamo lo bendiga! ¡Hey! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡No se conoce Rocco de Paraltra! ¡Hey! 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 ¡Oh, Dios! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!